Gracias a Spirit Computación que tiene las mejores ofertas para este verano 2020 en todas las computadoras portátiles que tú elijas, disponibles en nuestras tres salas de ventas en Quetzaltenango y las dos en la Ciudad Capital, Spirit Computación, lo mejor en tecnología y computación, nos presenta lo que ocurrió en el partido de la jornada número 12, inicio de la segunda vuelta en el torneo clausura 2020, entre el equipo de Chela Jumario Camposeco y el conjunto de comunicaciones que se presentó este día miércoles, al Mario Camposeco, el arbitraje de Brian López y la asistencia de 3117 aficionados daban pues concluida ya lo que era la jornada de este miércoles en este último partido que se desarrolló en horas de la noche y vemos las jugadas más apremiantes de esta primera parte donde el conjunto de comunicaciones vino a hacer un buen partido, vino a buscar los tres puntos, sumar en condición de visitante, vaya si no lo ha hecho bien el conjunto dirigido por el técnico Mauricio Tapia, aquí se la pierde el conjunto de comunicaciones, la pelota ha sido al travesaño, el equipo de Chela que trataba de buscar peligro, más de este conjunto de comunicaciones que supo buscar los espacios que dejaba la saga del equipo de Chela, fue este disparo de Mario el Toro Castellanos, y del lado del equipo de Chela jugando en condición de local dirigido por el técnico Sergio Egea buscando las posibilidades en cuanto a la anotación, esta iba a ser anulada por parte del árbitro central, posición adelantada ahí de Mario el Toro Castellanos, más del equipo de Chela, acá se equivoca la saga del equipo de comunicaciones y pues con la posibilidad que se daba cerrando los espacios y este disparo que estuvo muy cerca a través de Gerardo Arias que de media vuelta acá trataba de sorprender al guardameta José Calderón de buen accionar durante este partido desarrollado en las instalaciones del estadio Mario Camposeco, Camposeco, más del conjunto blanco el centro y ahí se salva el equipo de Chela, llega el guardameta José Carlos García, fue un partido donde el equipo de comunicaciones en la primera parte hizo bien las cosas y prueba de ello pues consiguió la primera anotación del partido aquí ante la salida del equipo de Chela se pierde el balón en salida y vean aquí al jugador Lombardi hace pues lo que quiere ahí con el jugador del equipo de Chela, Julio Caracolea prácticamente el caso de Lombardi que hacía el disparo, Maximiliano Lombardi atento en la jugada como todo un cazador, el goleador del conjunto de comunicaciones, el caso de Agustín Herrera que le da continuidad a la jugada, el rechace del guardameta José Carlos García le queda y le favorece y de primera intención ponía esto uno a cero antes de irse al descanso al minuto cuarenta Agustín Herrera para el conjunto de comunicaciones, Chela de ahí trató de buscar en los últimos minutos la posibilidad del empate en el marcador con este disparo, bien el guardameta aquí escupiendo el balón, pero al final así iba a quedar el primer tiempo y se iban al descanso con la ventaja del conjunto blanco. ¿Te fascina tener precisión en los videojuegos de computadora? ¿Tener el mejor servidor y los mejores accesorios gaming? Acá en Speed Computación contamos con los mejores accesorios gaming. Acá tenemos el mouse Scorpion M309, cuenta con seis botones exclusivos, tiene luz LED de siete colores, tiene una sensibilidad de 240 dpi máximo y lo mejor de todo que viene con el mouse pad G7 que es antideslizante. También contamos con el mouse Argon MS41 que tiene una estructura robusta y diseño ergonómico, tiene luz LED y tiene una sensibilidad de 120 a 320 dpi. Seguimos con el Marble M316 de Guard, cuenta con siete luces LED y una sensibilidad de 800 a 240 dpi. Contamos con el MSI GM10 que cuenta con un preciso sensor XR óptico de hasta 240 dpi. Los gamers tienen más control sobre su juego, exclusiva textura antideslizante con textura a escala de dragón de ambos lados, esto permite a los jugadores mantener un control firme del juego. Bueno, ahora sabes que en Speed Computación contamos con los mejores accesorios gaming. Nos puedes visitar en nuestras tiendas de Quetzaltenango y La Capital o buscarnos en nuestras redes sociales como Speed Computación o visitar nuestra página web como www.speedcomputación.com Y se daba el inicio de la segunda parte, variantes que se dieron en este segundo tiempo por parte de ambos técnicos. Para Xelajú ingresó Christopher Robles, Didier Sagastume y Edward Santelis. Esta jugada en minutos 52 de tiempo corrido la salida del guardameta José Calderón y al final se pasaba llevando a Mario El Toro Castellanos para lo que era la posible la marcación desde el punto penal por parte del árbitro central Brian López. Pues bien en la ejecución para lo que iba a ser al 54 el empate de Mario El Toro Castellanos. Un partido que en la segunda parte tuvo acciones interesantes también, pues ambos equipos buscando la posibilidad de sumar puntos. Y vean acá en la ejecución, muy bien Mario Castellanos para poner el empate en el marcador. Pero seis minutos más tarde luego de alguna posibilidad y que se daba en el acercamiento en el partido y la afición que también ponía el ingrediente especial como siempre en el Mario Campo Seco. Se iba a dar esta jugada de triangulación entre Lombardi y el caso de Agustín Herrera. La falta acá del jugador del equipo de Xelajú sobre Agustín Herrera. Y al minuto 60 vendría nuevamente la posibilidad y muy bien en la ejecución. Acá engañando al guardameta José Carlos García, Agustín Herrera para poner el doblete en el partido. El 2 a 1 nuevamente en favor del conjunto de comunicaciones que tuvo variantes. Ingresó Allen Llanes Pinto, también de Winder Bradley y Justin Deli para estar ahí dentro del terreno de las acciones. Y se lleva un punto el equipo de comunicaciones al final porque se iba a dar la posibilidad del empate del equipo de Xelajú que lo buscó en los minutos restantes del partido. En una jugada interesante que se da en el tiro de esquina, jugada balón parado. Y es donde Xela aprovecha lo que iba a ser el empate en el marcador ya en 85 minutos de tiempo. Corrió luego de este centro y vemos acá la anotación de Jonathan Sousa Mota para lo que iba a ser el empate en el marcador. Un punto para cada uno de los equipos que pues al final les hace sumar luego de las 12 jornadas en el cierre del inicio de la segunda vuelta. Comunicaciones sigue siendo líder con 25 puntos y el equipo de Xelajú es noveno con 13 unidades. El próximo fin de semana Xela va a visitar a Misco y esto será a las 7 de la noche el próximo sábado 14 de marzo. Y el domingo el clásico comunicaciones recibiendo a Municipal a las 5 de la tarde en el Doroteo Guamuch Flores. Esta fue la historia de la jornada en el Mario Camposeco. Una presentación gracias a Spirit Computación que tiene las mejores ofertas para este verano 2020. Visite nuestras tiendas las 13 en la ciudad de Quetzaltenango y dos salas de ventas en la ciudad capital. Gracias Spirit Computación hemos disfrutado de este resumen.